Diputación de Huelva. Y Huelva Eleva Tus Sentidos. Patrocina este espacio. La semana va a franar estupendamente, tío. La verdad que el equipo está trabajando bien. Llevamos varias semanas trabajando muy bien. Yo creo que el resultado de esta semana nos ha favorecido mucho. Nos ha dado un gran impulso. Y deseando que sea el domingo para competir otra vez. Yo creo que el partido era muy complicado. Teníamos que ganar y lo hicimos. Yo creo que el equipo está 100% mentalizado de que vamos a conseguir los objetivos. Y ya te digo, el equipo está trabajando bien. Y el fruto se está viendo el partido. La verdad que sí, que mientras que subimos todo el equipo es importante. Yo creo que el gol, más que nada, también es fruto de mis compañeros. Fue un pase de Álvaro a Diego. Diego me la deja perfectamente de cara. Y yo vi el portero adelantado. La verdad que es muy contento. Pero más contento más sobre los tres puntos. Yo creo que era importante que sumamos los tres puntos a eso. Y la verdad que muy contento. Es un partido directo y complicado. Porque yo me enfrentaba muchas veces allí en Conil. Y el campo es complicado. Muchas segundas jugadas. Muchos duelos. Sabemos lo que nos vamos a encontrar. Porque ya venimos trabajando desde el martes. Y la verdad que para ganar allí hay que sufrir. Trabajar y ya te digo, todos a una. Unión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!